Comenzando por las caminas 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 desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Música Sobre tierra que embarraba un recuerdo comprendimos el señal, la única verdad convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito asfixiando la pared, pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba, creciendo en forma circular, logrando mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras, asfixiando la pared, todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das Comenzando por la campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras, repitiendo algunas veces tus palabras, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Raúl, ilusión no vino a especular, ilusión vino a ser campeón, una cancha difícil se lleva en el primer título de la historia Buenas noches, gracias, gracias por ustedes estar siempre presente, costo y si no se sufre no se gana Fue un sacrificio todo el año, viajar todo el año, sin dormir, sin comer, trabajar en el fútbol de Córdoba Confiar en estos chicos, confiar en la gente que me llamó y esto es todo de ellos, esto es todo de ellos, se lo merecen Grande, grande el Canario, jugó un partidazo, jugó un partidazo, pero bueno, ganamos nosotros, somos los campeones Tremenda final, muy equilibrada en ambos partidos, se tuvo que definir por el penal, pero ilusión es una fiesta ahora Hoy, hoy el Canario está de fiesta, se lo merecía, es una gente que acompaña siempre, está siempre con los chicos El sacrificio de ellos día a día, se lo merecía, pero vuelvo a decir lo mismo, el rival, un equipazo Un equipazo y se plantó en la gancho Y veo tus lágrimas por todo, me imagino los flashbacks de todo lo que fue este año, de lo que fue el año pasado Y coronan con un título, la verdad una fiesta increíble Es que es injusto no pagar con el trabajo que se hace día a día, como te digo, frío, calor, viaje 197 kilómetros, tres veces a la semana Que ellos entiendan de su trabajo, salen nueve y media de noche entrenando Y sabíamos que teníamos un objetivo y nos fuimos a buscar y lo tenemos Raúl, a festejar Gracias a ustedes por todo, saludo a mi mujer, a mis hijos, a Tommy también A toda la gente que siempre estuvo conmigo porque estoy feliz, gracias Cuando te sonó el teléfono apareciste en la ida, en la vuelta y en los penales, ¿estabas bien? Sí, sí, fue un partido muy lindo, la verdad que muy lindo, emocionante Son estos partidos que la viví una sola vez en tu vida Y agradecer, agradecer a toda la gente que ha venido a acompañarnos El respeto absoluto a la gente atlético, muy linda y hinchada Creo que el público lo hizo muy lindo de afuera seguramente ¿Por qué ilusión salió campeón? Tuve la suerte, me la choqué a la pelota en el segundo tiempo El primer tiempo sí, bastante jugado con la pelota aérea Que es el fuerte de atlético, eso lo teníamos estudiado Lo veníamos practicando Mejoramos en eso porque el torneo, los goles que recibimos Fue de pelota parada, de arriba, no había comunicación Y dio los frutos que quiso hacer el técnico y el trabajo ¿Te preparaste para los penales o pensaron que lo ganaban en los 90? No, 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 hace dos semanas que venimos practicando penales Muchas veces no podés estudiar al rival Capaz que falte video, falte material Pero bueno, se estudian los gestos, las posturas Y bueno, cayó de nuestro lado la suerte A festejar, ¿a ver? Sí, sí, a festejar, hace una fiesta allá en Sebastián Cano Ojalá que primero que nada lleguemos bien, un viaje bastante largo Larrito hasta luego Sí, sí, y nada, allá festejaremos tranquilos en casa con la familia Así que bueno Muchísimos éxitos y a celebrar No, no, muchas gracias a ustedes Siempre los escucho los lunes en vivo Sí, sí, soy oyente fiel Siempre escucho lo que dicen Muy lindo programa Y nada, gracias a ustedes por siempre transmitir esto Negro, los penales son en la lotería Pero Atlético siempre el protagonista Cuarta final, no se pudo en los penales Pero siempre dejando los colores en lo más alto Sí, estamos un poco tristes todos, ¿no? Ahí estás viendo vos como lloran los chicos Porque hicimos un gran partido de visitantes de local Y bueno, los tocó la mala suerte hoy Y perder por penales ¿Qué se le dice a un club? A un equipo que en una cuarta final consecutiva se le escapa de esta manera ¿Qué palabras se tienen en la mente para decirle ahora en el vestuario? No, ahora en el vestuario de felicitarlo Estoy orgulloso por el partido que hicieron Y llegada a la cuarta final no tengo nada que decir de los chicos Lo han demostrado y gracias a Dios estamos... Creo que lo dejamos el club bien parado en el norte Se escapó al final, pero la verdad Tanto en Sebastián Elcano como en lo que fue acá Muy parejo, tanto que tuvo que llegar a los penales Puedo ser para cualquiera Sí, sí, sí Recién me vino a felicitar el capitán Me dijo que ellos vieron otro equipo Por eso habíamos salido campeón tres veces Y ahora lo felicité a ellos también Porque tienen un buen equipo Y bueno, es como decimos Los penales como la lotería Bueno, les tocó la suerte a ellos y son justo campeones Y felicitaban al equipo y también a la gente Por el respeto que les tuvieron en la llegada Los chicos de ilusión Sí, sí Yo de la hinchada de Atlético Desde los cuatro años que estoy dirigiendo Nunca los hicieron quedar más Siempre los recibieron bien, sin agresión y todo Y a nosotros también cuando salimos a otro lado Los recibieron bien Así que fue una fiesta linda Y arriba Creciendo en forma ¡Gracias! ¡Gracias!